pasamos a la noticia más importante del día y es que el tema musical de heart on my sleeve el cual es una colaboración entre drake y the weekend obtuvo más de 8.5 millones de vistas en tiktok y una versión completa disponible en spotify llegó a las más de 250 mil reproducciones el detalle está en que ni drake ni the weekend participaron en la creación de este tema su autor fue ghost writer quien la desarrolló con el software entrenado en las voces de los intérpretes varios miembros de la industria musical están molestos por esto universal music group escribió previamente spotify y apple music para pedirles que impidan que empresas de inteligencia artificial accedieran a sus bibliotecas una coalición de músicos y artistas respaldada por la asociación de la industria de la grabación de eeuu la asociación de músicos independientes y la bpi lanzaron una campaña de arte humano destinada a garantizar que las ias no erosionen la creatividad humana curiosamente heart on my sleeve técnicamente no infringe ninguna ley de derecho de autor actual ya que es una composición original esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer por favor déjame una calificación de 5 sellitas en spotify o en apple podcast o un like en youtube que no te cuesta nada por cierto hablando de youtube gracias a nuestros nuevos suscriptores como colombia vip bienvenido a bordo camarada esta semana tuvimos varias noticias interesantes enfocadas en el manejo de sistemas que utilizan inteligencia artificial ya saben inteligencia artificial por aquí inteligencia artificial por allá varias empresas que hacen recopilación de datos han expresado su preocupación por el uso de la información a la cual las herramientas como los grandes modelos de lenguaje están haciendo uso y con esto están entrenando sus sistemas por su parte en la primera noticia del día de hoy hablamos del CEO de stack overflow y él está creando un modelo de paga precisamente para quienes utilicen esta información y a final de cuentas estén pues busquen lucrar con ella pues deban de pagar por este nivel de suscripción a final de cuentas pues estás obteniendo un beneficio con ello y esto nos hace ver con nuevos ojos algunas de las cuestiones que gente de mi generación de la generación x pues teníamos unas visiones muy distintas cuando esto del internet empezó híjole ya hace bastante tiempo de eso originalmente había algunas creencias como la información quiere ser libre o el contenido es el rey que eso es más reciente no y pasamos de estas creencias a la explotación de esta información para la remezcla generada de manera automatizada este nuevo uso no estaba contemplado originalmente y si bien ha habido propuestas como la de creative commons todo el contenido que yo tengo aquí en este canal como el que tenemos en churros y palomitas desde el principio lo registramos como en creative commons hacíamos remezclas de otras obras que tuvieran precisamente esta esta estas características precisamente siempre dando atribución es algo que siempre estamos nosotros constante con eso pero con el paso del tiempo hemos visto que este tipo de cuestiones pues no han sido optimizadas o utilizadas de maneras muy adecuadas no a final de cuentas yo puedo decidir cómo se utiliza mi obra y precisamente estas herramientas te ayudaban a que tuvieras el registro mismo de la obra y tú pudieras indicar de qué manera se podría utilizar si no quieres recibir atribución no hay ningún problema si quieres recibir atribución debes de recibirla si quieres lucrar con esto debes de poder hacerlo si quieres que alguien más lucre con esto y te dé una parte de ese dinero también puedes hacerlo esto se suponía que se iba a estar facilitando con este tipo de esquemas curiosamente la mayoría de los modelos generativos toman información para ser entrenados sin considerar esto y no es lo mismo que yo comparte un texto una foto una canción un vídeo como este que tú estás viendo en este momento y que yo te pueda permitir su uso para que hagas una remezcla a que alguien tome cantidades masivas de datos para ofrecer un producto que devalúa todo el proceso creativo de todas estas obras que está reciclando ya que toma inspiración de ellas y pues no no está tomando inspiración de ellas no está asimilando nada sólo crea un masacote basado en información que ya fue publicada por alguien más y esta información pues puede satisfacer a las miradas menos críticas que no son muy exigentes con el contenido porque pues bueno están recibiendo una masa amorfa remezclada no si tú te has dedicado a la generación o compilación de obras útiles como las empresas de las cuales estábamos hablando y ojo porque no fue el único caso ha habido otros casos que se presentaron la semana pasada y bueno esto nos da la pota para la discusión y estas están siendo explotadas de maneras no adecuadas que no te benefician a ti a tú a ti que eres el creador o quien ha estado haciendo toda esta compilación de información pues entiende que quieras establecer limitantes y aquí alguien más podría utilizar esta herramienta generativa para crear algo suficientemente parecido a lo que tú estás ofreciendo sin que necesiten hacer todo el trabajo de curaduría almacenamiento por esto es que curiosamente ya hablamos de shutterstock y de por ejemplo get images que han tenido dos enfoques muy distintos pero fueron de las primeras empresas estas empresas que ofrecen bancos de imágenes de vídeo y de audio bancos de contenido y desde el principio estuvieron muy pendientes de este tema y aunque hasta el momento pues yo honestamente ya viendo en la práctica no conozco a una empresa periodística a una empresa una agencia de noticias que se respete y que decida utilizar una imagen generada por daily o por stable diffusion en lugar de usar una foto real que está reportando un incidente un evento noticioso y que tú le puedas adquirir a estos medios a claro tenemos una imagen de un local like para que te imagines cómo es cuando una persona estuvo recibiendo un premio o para que te imagines este un choque de aviones por ejemplo no 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 vas y adquieres la imagen de estos bancos de imágenes porque a final de cuentas tienen un proceso de curaduría que te garantiza que la imagen precisamente es real de entrada no vamos a pasar a otro caso que curiosamente tiene algo de relación y que es con el tema musical de heart on my sleep curiosamente al momento de estar revisando este estos estos temas esta esta canción generada pues resulta que el vídeo puede estar o puede ya no estar disponible para verlo después se volvió a publicar y aquí tengo algunas cuantas preguntas no los amigos de The Verge lograron hacer una revisión muy interesante sobre esto y pues bueno vemos que la canción que se creó es una canción original supuestamente en el cual tenemos una colaboración entre dos artistas que no participaron las voces generadas son voces no están registradas pero también es como es de la misma manera en la cual tú no puedes registrar un estilo de pintura por ejemplo yo puedo ser el inventor del surrealismo de fondos morados en la grabación de un vídeo de tecnologías pero eso es un estilo o sea podría registrar una obra en la cual se está utilizando esto pero no un estilo per se porque ese estilo podría ser retomado por otra persona y crear alguna especie de variante entonces es curioso porque aquí están utilizando centrar unos modelos para generar las voces basadas en los artistas no puedes registrar tu esquema de voz pero curiosamente creo que ya vamos a pasar una etapa en la cual puedes registrar todo esto porque los estilos ya son relativamente fáciles de replicar y nuevamente para las personas que no tienen mucha capacidad de escrutinio pues puedes creerte la que esto es algo que se generó no y mencionaba que esto es interesante porque por ejemplo por parte de The Verge contactaron a Universal porque cuando tú veías el vídeo en youtube decía que el vídeo había sido borrado el de la canción de Herton My Sleep por violación de copyright pero curiosamente resulta que Universal no pidió el takedown o sea no no había algo que ellos pudieran reclamar porque esa canción no es una letra que se hubiera utilizado no es una interpretación y bueno lo de las voces ahorita es algo que va a entrar en discusión y por lo que se removió fue por el uso de un hashtag en el cual supuestamente no tendrías derecho entonces ya tampoco tienes derecho a utilizar un hashtag relacionado hay otras peculiaridades legales que valdría la pena revisar más adelante no ahora bien resulta que cuando The Verge contacta al estudio Universal para que les dijeran qué pasó con esto de volada les pasaron una liga que había sido el mismo vídeo recién subido y como que es mucho sospechoso que ellos tengan acceso a esa información por lo cual podríamos especular que tal vez es una nueva campaña para un lanzamiento musical o algo por el estilo o simple y sencillamente como están muy al pendiente de lo que está ocurriendo con esto pues sabían de volada cómo ubicar y detectar estos puntos de fuga no como podría ser con esta canción falsa bueno es una canción no es una canción falsa pero es falso que haya utilizado las voces de los intérpretes porque fueron generadas pero bueno a nivel personal me he encontrado con varios amigos y compañeros incluso en el área de trabajo en el cual están súper fascinados con estas herramientas y yo también veo una falta de criterio precisamente sobre lo que están aceptando con esto ya me conocen soy el soy tu tío amargado y viejito que no creen estas nuevas tecnologías no podemos escuchar por ejemplo una canción que nos compartieron y es un tema precisamente lo pasaron creo que fue el jueves una canción de nirvana pero nirvana ya no existe ese mundo esa banda pues bueno kurko vain pues sabemos que falleció este hace bastante tiempo y cómo es posible que tengamos un tema musical nuevo a es que gracias a ellas a gracias a inteligencias artificiales creamos una canción como ellos si ellos siguieran y para mí eso es así como que vies porque porque tú vamos a hablar de nirvana y tú notas la evolución en los estilos musicales de la banda o sea lo que pasa en inútero no es lo mismo que pasa en un blog y eso que en un blog es una versión donde refritean o vuelven a interpretar canciones pero en versión acústica no es lo mismo que pasa en sus previos discos en pocas palabras y qué es lo que está ocurriendo acá que tú estás teniendo una interpretación que no es generada por el artista original sin todo el contexto que esto implica qué pasaría si kurko vain siguiera vivo estaría escribiendo otro tipo de letras o estaría escribiendo el mismo tipo de letras que que hacía en los noventas cuando falleció esta canción artificial creada o sea es una canción real pero la versión lo artificioso de la canción es que sea un tema musical de nirvana que podría ser que dices es que se escucha muy parecido en todo el estilo pero al final de cuentas no es una canción creada por ellos es una imitación barata y aquí es donde entra una pregunta tiene valor en realidad esta copia que es rejurgitada y generada por un modelo de inteligencia artificial donde ni siquiera hay un proceso de creación consciente no hay un proceso precisamente en el cual se expresan otro tipo de factores fuera de que trata de imitarme otro otra obra ya conocida la atención que llama sólo viene porque hace referencia a un artista conocido y no tanto por el mérito propio que tiene esta obra por sí y es curioso porque por ejemplo si ustedes tienen star plus en o hulu en eeuu hay una serie muy divertida que es history of the world part 2 de mel brooks que es la secuela de su película la historia de del mundo parte 1 y hay varios sketches que están enfocados en jesús y sus discípulos y hacen gags muy interesantes porque resulta que era jesús que tenía una banda de rock y que tocan temas musicales como de los beatles y hacen referencias muy divertidas muy graciosas en las cuales aclaró este dice que podemos ser más populares que jesucristo pero jesucristo estaba también en la banda bueno también hay pique con judas todo eso este referencias que podemos ver por allá y tú escuchas algunos de los temas musicales que están interpretando en una azotea y dices claro suena como algo que los beatles pudieran haber tocado en qué etapa de los beatles porque no es precisamente una etapa de los beatles más tardía y tampoco más temprana porque porque nuevamente no es un artista sino es una limitación sin embargo aquí tenemos un factor que te está generando originalidad en la obra gracias a la adaptación y el sentido de la ironía no entonces es muy interesante no están haciendo un cover sino una adaptación ingeniosa y a final de cuentas esto es más propositivo y este tipo de creatividad está ausente en prácticamente todas las obras que vienen de plataformas generativas finalmente cabe destacar que el poder que se utiliza en estas herramientas como en los grandes modelos de lenguaje no es algo gratuito nadie nos regala la energía eléctrica ni toda la tecnología que está detrás de estas herramientas los servidores de open y hay por ejemplo que están trabajando todo el tiempo para generar respuestas a las preguntas hechas por los usuarios gratuitos y de paga implica un costo aproximadamente esto es por un estimado de 700 mil dólares diarios 700 mil dólares al día en responderte preguntas absurdas a ti amiguito que estás utilizando chat gtp o a ti amigo hasta creo que las confundí perdón o a ti amiguito que está buscando crear tu tarea basada en esta herramienta tú estás contribuyendo el gasto impresionante que se está haciendo en mantenerla esta es una cantidad de dinero impresionante para los usos triviales e imperfectos con los cuales tenemos pero claro es normal generar pérdidas en las etapas de desarrollo de un producto que buscas monetizar en el futuro supongamos que este costo se puede mantener bajo digamos a un millón de dólares esto sigue implicando 365 millones de dólares al año y fue gracias a que microsoft le está invirtiendo dinero le metió una cantidad muy fuerte a que este es un proyecto que es sustentable y microsoft también está generando chips que pueden tratar de agilizar todo esto para que no se consuma tanta energía es curioso porque podríamos hacer una especie de comparación entre lo que está ocurriendo ahorita con open y hay y estas herramientas a lo que está pasando con twitter porque sabemos que el gran genio que es Elon Musk y que ahora ha estado haciendo cambios en twitter donde cada vez se la riega más terrible pues él quiere monetizar esta plataforma y era una plataforma que se pensó con un modelo muy distinto y cuando tienes algo gratuito y te lo empiezan a cobrar tú estarías dispuesto a pagar por eso usualmente no a menos que te ofrezcan muchos extras en este respecto y quién ofrecerá el dinero necesario para que una herramienta útil que a final de cuentas chayipiti tiene bastante utilidad o las herramientas generativas tienen utilidad quién le va a meter dinero para que se sigan desarrollando en el caso de que digas pues ofréceme el servicio con publicidad ya sabemos que la gente a la audiencia no quiere pagar por publicidad en su contenido como pasó con con netflix aunque curiosamente deberíamos hablar de que cómo aumentaron sus suscriptores en canadá después de que metieron el bloqueo de compartición de cuentas este y muchos se quejaban y decían que se iban al carajo pero bueno sólo discutirán churros y palomitas después no entonces también qué es lo que ocurre que necesitas más usuarios de paga y yo honestamente a menos que sea para pruebas o para algo que utilice de manera constante no pagaré los 20 dólares por tener el uso higipiti de entrada porque soy alguien que prefiere hacerlo todo de manera artesanal como nativo digital pero a final de cuentas si no fuera por microsoft pues el barco de open ai se hubiera hundido hace bastante tiempo y es aquí en donde también vamos a ver que hay oportunidades de negocio google paga miles de millones de dólares para tener presencia en distintos productos porque genera muchísimo más dinero y eso ya lo vimos con el caso que está ocurriendo con samsung qué pasa si samsung ya no tiene a google integrado en sus teléfonos al menos para las búsquedas qué tal si se va con bing que bing ahora está de moda porque tienen una integración con chat gpt y es entonces cuando tenemos problemas y google lo sabe recordemos que por ejemplo google sabe y entiende muy bien los riesgos que pueden ocurrir si ellos dan respuestas falsas de desinformación o respuestas inventadas que es lo que generalmente están haciendo todas estas herramientas y estoy hablando tanto de chat gpt como del bard o bardo que es la misma herramienta de google son herramientas súper imperfectas pero bueno google también per se es imperfecto pero ya sabemos cómo utilizarlo no finalmente vamos a regresar al punto de la creación de contenido y aquí tenemos un costo más fuerte que no es precisamente contemplado por muchos usuarios y los resultados imperfectos que presentan estas herramientas generativas hacen que muchos piensen que varios trabajos se pueden perder esto depende desde luego del tipo de trabajo del que estemos hablando no el costo por implementar una tecnología y administrarla usualmente y tiene que ver con el caso de las inteligencias artificiales es prácticamente el mismo si no es que mayor que el tener a humanos haciendo estas labores los robots son más eficientes para muchas cosas pero tienen que ver más en el sector industrial y con la posicionar piezas o cargar cosas tal cual y por ejemplo en el caso de hacer análisis o tener labores creativas pues honestamente los resultados que ofrecen son muy malos pero esto no le importa a quien sólo administra números y cree que un mal chiste es igual que un buen chiste sólo porque pues es un chiste y un chiste hace reírse a la audiencia no no funciona de esa manera estimados amigos que creen que pueden generar guiones de esta manera no y la explosión de usuarios normales que se encuentran fascinados con estas herramientas actualmente ya va un poco en declive y los artículos de le preguntamos a una inteligencia artificial algo y esto es lo que nos respondió así como de tenemos un montón de imágenes y una inteligencia artificial interpretó selfies de distintas épocas afortunadamente es algo que ya se está volviendo muy tedioso y carece del ingenio que sólo pudiera ser provisto desde una perspectiva que es más humana desafortunadamente tenemos muchas audiencias que se conforman con algo que sea suficiente y no con algo bueno por lo que la mediocridad generada masivamente se puede imponer y puede dificultar la capacidad de descubrimiento de aquello que en verdad vale la pena para una revisión más a detalle en inglés visita debitecnioshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés y si no estás cansado del tema de inteligencias artificiales revisa nuestro episodio 286 en donde hablamos de artículos generados por estas herramientas eso es todo por hoy gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa deseo que tengas un fantástico fin de semana y